Desde el Ministerio aquí, por ejemplo, estamos enfocados en el gobierno de menos recursos financieros, pero no nos olvidamos de una banda de pobreza material, pero hay pobreza inmaterial también. Personas que, en el caso de aquí, no hay oportunidad para desarrollar el talento en el máximo, por el motivo de que hay un cierto aspecto social que está aguantando atrás. Desde aquí, es un enfoque primordial también de manejo para el asunto social, para enfocar el ayuda y apoyo inmaterial en esta situación aquí en Narubá. Y me intervizo, tengo dos lunas y me, más o menos, con nuestra función aquí, conversando con la arena social, conversando con los stakeholders, con los NGOs, con los departamentos. Y me intervizo que el aspecto aquí está muy, muy importante, por el motivo de que si nos queremos estimular el desarrollo general de nuestro país, si nos queremos estimular la participación de los estados vulnerables de nuestro país, en el desarrollo, es algo que nos vamos a tener en cuenta. Y, automáticamente, estipulando esto aquí como un speerpint para ir a nosotros adelante, nos lo por ayuda a las personas aquí de una u otra forma para poder desarrollar en un mes, lo más mejor posible de nuestra sociedad. Para esto aquí, el Departamento de Asuntos de la Social, lo está muy importante, el rol aquí lo está más importante aún, es el apoyo inmaterial, de manera que lo puedo llamar, lo puedo brindar de una forma más proactiva a esta más vulnerable de nuestra comunidad. La central del Ministerio aquí en general, voy a tener que comprender que el Ministerio de Asuntos de la Social, Manejo para la Juventud y Labor, la palabra central es la palabra central que lo va a dominar, y cuatro años en adelante está la palabra participación. Aquí la participación es el motivo de que nos sienten, que cada ciudadano merece, y el derecho de cada ciudadano merece, la oportunidad para poder desarrollar su mes en diferentes áreas de nuestra sociedad. Una situación social, una situación de limitación física, una situación financiera vulnerable, no me obstruir el desarrollo de nuestros ciudadanos y la posibilidad de participar de nuestra sociedad. Por este motivo, por ejemplo, nos vamos introducir un manejo correcto junto con el Departamento de Labor para estimular, por ejemplo, la participación del mercado laboral BAC, de una forma activa. Y dentro de algunas semanas, nos lo está cerrando un conveniente entre el Departamento de Asuntos Sociales y el Departamento de Progreso Laboral, para que, de una forma proactiva, se trata de las personas que están aquí, activas de nuestra comunidad, y también, por ejemplo, que se forman parte de nuestro desarrollo.